Amigos y enemigas Vamos a jugar a Granny y Grandpa Hace muchísimo, hace como dos años Que no juego a Granny y Grandpa Y me da miedo porque Esto está como Esto está como más huevo porque Pone monstruo, no ataca Y me da miedo, ¿vale? Probablemente me mate Y no me lo pase Quiero hacer una cosa Nada, tío, vamos a subir ya Me gusta jugar ¿De la casa? Mira, es que no sé Ah, es que se juega ahí ¡Hostia! Es puto grampa, tío Siempre está mirando las cámaras Joder Yo quiero hacerlo de La música esa de la radio No No, por favor, no Claro Claro, se está mirando las cámaras El cabrón Me va a atacar, ¿vale? Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Cómo se pone? ¿Dónde se va para lo de la radio? ¿Para dónde, coño? Arriba, tranquila ¿Para dónde? Para arriba En la cocina está de rara ¿Pero dónde está la puta cocina? A ver Eh, maestro Música Era gran y ahora ¡Párate, Nenu! ¡Párate! Vale, espero que no pare la música Vale, ya me reconozco medio toda la casa ¿Lo que encontró? Quiero ver a los dos juntos Pero... Está gran y por ahí, tío La vieja esa No, es que ir corriendo antes de que te pierdas En este no me da tanta mierda, ¿vale? ¿Quién? No quiero con muchísimo apoyo ¿Qué? ¿Un gran peñarizo en este no me va a poder? Si pones ahora ahí ¿De verdad? Sí, es Ya es un peñar ¿De verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, me da igual Porque no me da miedo Porque ya me lo esperaba Si no hubiese hecho O así, ¿vale? Yo es que con estos juegos No soy muy asustada Con gran pa' Eso ya A ver, chicos Prefiero el gran y uno, ¿vale? Porque me da mucha nostalgia Pero bueno ¿Qué día? Era el 4, ¿no? El 4, sí Vale, que es Explorando Gran pa' Este cabrón no aparece Pues vamos por aquí Que no hemos ido todavía Estará Alicate No me la esperaba Tío, el día 5 No, 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 que no me he pillado Por lo menos, chicos La casa ya la hemos explorado Y han sacado el tren Vale, chicos Día 5 Último día Último día Vale, yo me he escargado con Hux Esto Pero no ¿Para mí, Grampa? Sí Pues somos descargas en la peste Vale, Necnu Hay que explorar Creo que por aquí está Grampa Por aquí ha ido el Rubius No, Grampa está durmiendo Ya puedes quitar la escopeta Mientras duerme La Grampa Claro, como es un viejo Hostia puta, hostia puta Te he escuchado Mírale, mírale Mírale Es como Es un imacuado, padrón Y va Y después Oh Te imaginas que aquí Si me bloqueas Mira Para desbloquear este sitio Alprocho Necesito esta llave Y si le pulsas aquí Aquí se podrá hacer El bug de Grampa Grampa Marca el mía Estoy mirando las cámaras Y Grampa Es que estoy ya A ver Bajo la luz Que tengo que oír Y yo Estoy yendo malditos pasos Estoy yendo pasos Creo que es de Grampa Porque Grani Aunque sea una vieja Es inmortal Y es más rápida Estoy yendo pasos Y como sea Grampa Me la voy a jugar, ¿vale? Aquí es una de las finales Ya veréis que me va a atacar Grampa Por el correo, hostia Está como girada la cámara Está como girada No sé si ¿Por qué no te has ponido aquí? Mira, vienes aquí Te metes aquí Joder Aquí está el niño bebé Quedando a cuatro patas Pero no sé dónde está Está aquí Cuando ves el piano Abres esta puerta Y el niño bebé Y el niño bebé Bueno, estaba lleno Eh Grani, tú ya no me das miedo, ¿vale? Porque juega en tu modo Mira, mira la vieja Oye, quiero que te enseñe cómo es No vayas que te va a matar Más cerca que nunca ha estado, ¿eh? Mira, vienes a este sitio, ¿vale? Quedas esto, un sabrón, un pasadito No hay una escopeta Estas escopetas Vale, es el final A ver, cabrones Vaya sacarlo en la captura Mira Mira, Galani Bueno, chicos Este ha sido el día jugando a este minijuego No ha estado Slendrina Porque Slendrina habría que invocarla o algo Y eso Sí Bueno Este es el día que ya Eh Bueno, eso ¿El fin? El fin ¡Final! ¿Y último? Venga Adiós Nanananananana